Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal, soy Aloe y esta vez el tutorial va a ser uno de los primeros que voy a hacer de esta temporada de otoño y el lipstick, así como que la estrella de este show es Trust Issues de Anastasia en serio que en cuanto lo obtuve fue como que, necesito hacer un tutorial con esto y pues eso es todo, voy a comenzar con el tutorial y no olviden dejarme en sus comentarios a ver que otros looks quisieran ver para esta temporada Bye! Para empezar este maquillaje voy a usar la paleta de Smashbox, esta es la Wonder Vision Mega Palette y el color que estoy usando se llama Almond o Almendra y no se preocupen si no tienen esa paleta con que pongan un color que se le parezca basta y este color lo estoy aplicando en el pliegue directamente, como pueden ver y después el segundo color que estoy usando es el Salted Caramel, este es de la paleta Chocolate Bar y como pueden ver estos dos colores se ven súper bonitos juntos y lo estoy aplicando simplemente directo en donde estaba el primer color una vez que ya los tenga voy a empezar a difuminar en movimientos circulares de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la verdad es que no importa, simplemente con que se difuminen bien el siguiente color que voy a aplicar es del color Semi Sweet y también es de la paleta Chocolate Bar y como pueden ver este color se ve un poco más rojizo de lo que es en vida real en mi clip no sé por qué se ve así pero una vez que lo puse pues empecé a difuminar y aquí estoy aplicando más del mismo color pues para aplicar como que más intensidad a este maquillaje y como pueden ver estos son los dos pasos que siempre hago de que aplico el color y después empiezo a difuminar poco a poco, aplico un poquito de color hasta que se vea de la intensidad que yo quiero después vamos a empezar con el párpado móvil, estoy aplicando el color Golden y Citrine o Citrine no sé cómo se pronuncian, pero se ven muy bonitos estos dos juntos y una vez que ya los tenga voy a aplicar el color Salted Caramel otra vez para que haya como que un radiante muy bien entre el párpado, muy bueno entre el párpado móvil y como que la parte donde tenemos las otras sombras después simplemente voy a empezar a trabajar con mi delineador el que estoy usando es el de Elf, es un delineador en gel y me gusta mucho cómo es que se ve después para la línea del agua de abajo del ojo vamos a aplicar un delineador café y una sombra café para difuminar esto y que se vea como que un look más ahumado y después simplemente en el área del lagrimal del ojo aplique una sombra como que blanca o como más clarita para iluminar la mirada después voy a aplicar mis pestañas, estas son de Vega Snake en el estilo ¿qué estilo es? Elegance y están súper súper padres estas pestañas, en serio que las quiero coleccionar todas y para el rubor esta vez estoy combinando estos dos rubores también que vienen en la paleta de Smashbox y se llaman Sherbet y Glow simplemente los combiné y me los puse para mi iluminador hoy es creo que la primera vez que uso Champagne Pop en cámara y en serio que estoy enamorada de Champagne Pop pero algo súper así chistoso que me pasó, se me cayó no chistoso, en serio que súper triste se me cayó y pues no se ve como que igual pero lo sigo usando después para la estrella del show como le llamo porque los ojos son muy simples el labial que estoy usando es un labial líquido de Anastasia Beverly Hills y se llama Trust Issues en serio que este color está súper padre creo que es como que súper indicado para esta época del año y como pueden ver pues aquí estoy corrigiendo algunos errores que hice con el labial porque pues no soy muy buena aplicando labiales especialmente líquidos y ese es como que el look final una vez que ya tenga todo difuminado voy a usar mi MAC Fix Plus en toda la cara en serio que esto lo uso todos los días y ese es el look final espero que les haya gustado este look súper rápido para otoño, invierno y déjenme saber qué looks quisieran ver en el futuro y nos vemos muy pronto chicas, hasta luego